El movimiento de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela apropiándose de los espacios para fortalecer el deporte en la población juvenil, efectuó una caimanera en el sector La Sabanita. Estamos haciendo el inicio de nuestra revolución deportiva juvenil del Estado Bolívar, empezando de aquí en el municipio de Eres, en la parroquia La Sabanita, para masificar el deporte y esa es nuestra meta, masificar el deporte de manera rotunda y total en todas las comunidades que ustedes pasen en su automóvil y vean en todas las comunidades un conjunto de recreadores comunitarios practicando el valor de la solidaridad, la hermandad, el compañerismo. Jóvenes asistentes al encuentro señalaron que es necesario consolidar la participación juvenil, no solo en el ámbito deportivo, sino en áreas como la agricultura, salud, educación, cultura e investigación científica desde la comunidad. Me parece que esto es una buena iniciativa porque ya que con esto rescatamos a los jóvenes de la calle, yo opino que esto no sea algo temporal, que esto sea más bien algo permanente y que esto no sea solo un par de días, que esto sea siempre y vaya cada vez avanzando y creciendo, así todos los jóvenes podamos tener un mejor futuro y le podamos dar algo mejor a Venezuela, que es lo que se necesita ahora. Los integrantes del movimiento juvenil puntualizaron que continuarán desplegando estas actividades deportivas en todos los sectores populares del municipio de Eres, con el propósito de promover una cultura deportiva en los niños, niñas y adolescentes de la patria.